... ...sexto año, pasa el tiempo volando, ¿verdad? Es una locura, pero bueno, está muy bonita como siempre... ...está muy divertido, los porches están muy agradables... ...seguro que va a ser otro motivo más... ...para movilizar a la gente y que salga a las calles... ...y a disfrutar de Algeciras... ...lo hemos visto estos tres días con la movilidad... ...se ha vivido muchísimo la calle, se ha participado muchísimo... ...y ahora pues lo tenemos con Algeciras entre males... ...hoy empezamos a dar el pistoletazo de salida con los porches... ...y a partir de ahí mil actividades, mil iniciativas... ...y seguro que lo vamos a pasar muy bien, muy bien, muy bien, muy bien... ...seguro. Para los niños en distintos momentos de estos días... ...tanto de hoy jueves como el viernes, el sábado, el domingo... ...actuaciones, un buen escenario... ...el pregón, que seguro que lo hacen Paco y Mari lo hacen de maravilla... ...después tenemos una artistaza algecireña... ...una artistaza en el pregón... ...porque después tenemos un montón de artistas algecireños cantando... ...la copla y haciéndonos disfrutar con un montón de actuaciones... ...que vamos a tener todas abiertas, todas gratis... ...todo está abierto a que se venga... ...y después los pasacalles, y después los carruajes engalanados... ...y después los bandoleros, y después las actuaciones... ...después los de Gaucín, que van a venir muchos vecinos de Gaucín... ...que hoy se lo dedicamos, este año se lo dedicamos a ellos... ...y después la orquesta de Tánger... ...es decir, que vamos a tener muchos eventos... ...y seguro que se va a pasar muy bien... ...lo vamos a disfrutar una barbaridad. Porque participa mucha gente... ...participan asociaciones de vecinos... ...participan colectivos como los de La Palma... ...es decir, participan tantísimos, tantísimos colectivos... ...porque esto es una fiesta de todos y para todos... ...y donde todos nos tenemos que implicar... ...no sobra nadie, aquí con los brazos abiertos... ...todo el mundo disfrutando de la familia... ...disrutando de los amigos, paseando... ...picando aquí, picando allá... ...bebiendo algún refresco o alguna cerveza... ...los niños tienen un montón de lugares... ...donde pasárselo de miedo... ...y después creo de verdad que va a estar muy, muy, muy divertido. A ver, está aquí, está aquí, está aquí. Muchas gracias. Venga, vamos. Venga. Empieza tú. Vamos. Vamos, a ver. Venga. Señor alcalde, autoridades, señoras y señores... ...muy buenas noches a todos. Por nombre llevo Algeciras. Aquí me parió mi mare. Tan preciosa y tan sencilla... ...y siempre andando entre mares... ...bajo el sol y sus orillas. Me baña el Mediterráneo... ...el Atlántico a su vera... ...y yo con los dos roneo... ...porque soy musalamera. Decir Algeciras es... ...un rinconcito de España... ...con una bella bahía... ...donde la luna la baña. Decir Algeciras es... ...madre mía... ...una virgen de la Palma... ...saliendo sobre costales... ...por mi bella plaza alta. Después de sesenta años... ...la patrona con su pueblo... ...cuando sonó aquella marcha... ...bajando por Monterero. Era la novia del sol... ...y yo por poco me muero. Decir Algeciras es... ...la tierra de los contrastes... ...de espuma blanca a su orilla... ...verde los arcornocales... ...azul intenso su cielo... ...dorado el sol por sus calles. Decir Algeciras es... ...es de Ciir Algeciras Mare. Tira agua ya, tira agua. No. Venga. Te toca. Te toca otra vez. Te toca. Yo ya voy. No, tire más, tire más. Yo estaba tan a gusto ahí. Buenas noches, señor Arcarde. Anda, que me meten unos líos, chiquillos. Autoridades, señoras y señores. Déjame, chiquilla, y cállate ya... ...que ahora me toca a mí. Venga. Ahora, ¿yo qué digo? Por la tupa. No. No, esto no es. Tú tienes que seguir más. No. Tú. Ya lo habéis dicho. Buenas tardes. Pues, chiquilla. Ahora tú, Mari, bueno. Y tu casa aquí. Ahora voy yo. Digo, mira ella. Me quiere liar. Venga. 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 Digo, venga. Bueno, ¿y usted quiere? ¿Usted qué hace aquí? Ajá. ¿Usted quiere? Yo vestido de bandolero y me dice quién soy yo. Sí, quiero saber quién es usted. ¿Tú no sabes quién soy? No, ahora mismo no. ¿Ni quiere saber quién soy? Sí, hombre, claro, por supuesto. Pues, mira, hija. Yo soy gaussín. Oye, guapo es usted. ¿Sí? Pues, tiene la vista mala. Mira. Yo soy gaussín. Yo... Que este año, entre mares, me han escogido a mí. Yo lo sé. Ajá. Eso lo sabía. ¿Para qué ha venido? Mira. Mira, yo soy de un pueblo muy blanco. Sí. Con mucho verde y jerniz. Lo sé, lo sé. De la serranía de Ronda. De donde me encuentro a ti. Y donde dice que nos une el ferrocarril. ¡Ah! Esa es la tristeza mía. ¿Tú sabes, gaussín, con quién podemos hablar para que nos ponga un tren? Ay, yo conozco a un herrero que te puede pagar las vías. Anda, ya se entrañas mía. Si la vida... Ya esto la tenemos, las vías. Ay. Nos falta el tren. Ah, bueno. Que se escasarra cada dos por tres. Bueno. Tú no te apures, vida mía. Que ya llegará el día. A ver, ¿cuándo? A ver. Dame un beso, vida mía. Ay. Y tú no ves qué alegría. Claro. ¿Eh? Ahora te voy a coger para ver porque no me acuerdo. Espérate. Este. Tú no te apures por eso. Ya no me des beso, que ya es eso. Anda. Mira que me está puesto. Anda, guapa, dame un beso. Pero no ves qué alegría. ¿Eh? Contemplar. Contemplar tú ahí. Donde. Donde aparcan los barcos, no. No. Donde decalan los barcos cargados de medicina. ¡Ay, no! De mercancía. De mercancía. Ay, señor Arcade. Con esta mujer tan guapa ya estoy perdiendo hasta el sentido. ¡Ay, que se me va a volver basote ahora! Venga. Ay, ahora se me va a volver basote. ¡Venga! ¡Venga, con mi marido! Lo manda Gibraltar. Ahora con el brevi. ¿Eh? Con el brevi. Lo voy a mandar así. Hasta en Roque. Venga, vamos. Ahora te voy a... Te voy a ir a ti. Venga. Sí. Mírame a mí. ¿No me ves con este cuerpo serrano? Sí. Qué pena que el astro del sol con sus rayos te prendiera robándote el corazón. ¡Qué bonito! Ay, si poder pudiera volver los siglos atrás, mi bella y nobre ajestira y poderte enamorar. ¡Qué bonito! Al lomo de mi corsé, por los montes de Genal, de mi serranía rondeña, poderte presumir y andar. ¡Ole! Otra hoja más. Bajo la luz de la luna, en tu belleza cantar, hermosa como ninguna, déjame ser tu jungla. Bueno, vamos a sentarlo. Tú deja, Emilio. Y con Marte de Epiropo, de trovador especial, con aundento bandolero, hoy te he venido a exaltar. Qué de cosa bonita, te digo, ¿eh? ¿Tú te lo dices, Emilio? No, Emilio no. Hay que quitarse el sombrero, lericario de la sal, de la cultura y el arte. Besos de la brisa del mar, he venido a regalarte. ¡Qué bonito es! ¡Qué bonito! Anda, no hay hojas activas, ¿eh? Parece que me compré una lavadora. ¡Lleve agua! Algecira milenaria, calzada con estandarte. Torta, gala, ausencia, las huellas y sensaciones. El embrujo de tu gente, de tu belleza, tradiciones. La herencia de tantos pueblos que en tus lares se ascensaron. Romano y meriné, la raza calé y cristiano. En tu ofrenda de cultura, en ti se enamoraron. ¡Qué bonito! Esa es tira, esa era tú. No soy yo, claro. Esa era tú, pero yo no tengo paga. Algecira de mi alma, eres bonita y junca, con tu Virgen de la Palma, tu belleza sin igual. ¿Quién pudiera para siempre tu corazón conquistar? Novia del sol, orgullosa, de tu cielo y de tu mar. ¡Olé! ¡Alcarde! ¡Alcarde! Que yo no soy poeta ni escritor, pero para mi ajecira pongo mi corazón. ¡Venga! ¡Qué desroches de piropo! ¡Qué elegancia! ¡Qué postín! Verás que al final me gusta, que me va a gustar tu amiga o sí. Pues ya sabes, está perdida. No me digas esas cosas tan bonitas y tan bellas, Gaussín, cariño. Tú presume de castillo el Carvergar Santo Niño, que el pueblo entero venera y a tus parajes de sueño, que al llegar la primavera, entre el verdor más florece tu estampa blanca de cal. ¡Oh, qué bonito! ¿Tu fuente? ¿La de los seis caños? ¿La iglesia San Sebastián? ¿La ermita? ¿La Veracruz? Sobre el Valle del Genal. ¡Ay, Gaussín, qué maravilla! ¡Qué me gusta esta fiesta a mí! La escultura del Estrecho, donde cada uno enseña lo mejor que hay en su pueblo. Igual que un escaparate, gastronomía, monumentos, tradiciones, cante, baile. Recuerdo de tantas fesas, personajes importantes, que se fueron a la gloria, que forjaron con su arte, con su esfuerzo y su valía, que llevan como este arte a esta tierra tuya y mía. Miguelín, rey de la Lidia y rey Paco de Lucía, del reino de la guitarra, con el nombre entre dos aguas. ¡Qué lujo de melodía! Que este rincón le inspirara con la brisa de los mares y la arena de sus playas. ¡Ay, de don José Román, en la piedra y la madera, nos quiso brindar el arte de su gubia imaginera, maestro de la pintura, del toreo, de las letras y de las caricaturas. ¿Yo a la viña? A tuya. Es el arte de mi gente, va derrochando a porfía, en este hermoso relicario de la luz y la alegría. Ahora me toca a mí. Y mucha gente que lucharon, cuánto asedio, cuánta guerra, bandolero, estrasperlista, viajero y contrabandista. Azarta la diligencia en medio de los caminos, jóvenes y aventureros, algunos medios chiquillos. Hubo uno muy famoso, aprobado el tempranillo. ¿Y tú lo llegaste a conocer? Sí, llevo el traje de ahí. No me engañes, don Gauzín. Don Gauzín, no me engañes. No me engañes, jecida, que dice que tiene la mano hincha de tantos piribis. Mentira, si te la ha dicho la nena. ¿Y a ti el Miguel Ángel? ¡El Miguel Ángel a ti! ¡El Miguel Ángel a ti! Desde que le contaron que teníamos que venir, los dos muy disfrazados, para hacerle a ustedes reír. En medio de este tinglao que nos han reunido aquí. ¿Qué cosa tiene Gauzín con lo romántica que me he puesto luciendo estas bellas galas? Y me llena de emoción cuando tú a mí me regalas los versos de tu pregón. Que calla está aquella, ¿no? Sí, es que está dicho que no hablen toda la noche. Qué afortunada me siento con tu visita tan grata. Con qué gracia y qué talento de tu serrana atalaya te has acercado hasta mí. ¿Ya vas a meter conmigo? Sí. Yo también estoy contento por compartir este evento romántico entre mares, entre sueños y cantares, hasta que esta vieja muralla, que ahora mismo estoy seguro que llorará cuando me vaya. Eso es verdad. Todo el mundo llega a Gessira llorando porque no quiere venir, pero luego se va llorando porque no se quiere ir. Aquí hay que morir. No, aquí no. No, aquí hay que morir. Aquí no, aquí no. Aquí hay que morir. Bueno, a Gessira de mi alma, yo, si yo viviera entre mares, sin cesar navegaría por las aguas luminosas de tu coqueta bahía, llevarte en una barquilla y dejarte sobre una orilla. Yo espero y sueño también con que me lleves contigo a tu tierra, mi gaussín. Hoy con cariño te pido que las sierras y nuestros mares permanezcan siempre unidos. Que estos momentos vividos guarden siempre su memoria. Que en esta tierra su gente escriba nuestra historia. Pero ahora no te puedo llevar en el tren porque no hay. No, ahora no. Ahora no. Entonces yo cogería para ti, ay, mi querido gaussín, la esencia de nuestros mares, corales y caracolas, para que en la noche escuche el sonido de las olas. Yo te he traído a Gessira los suspiros y alfajores. La uva y la miel, ay tierra de mis amores, que en mi atalaya suspida. Tu trino los riseñores cuando lo lejos te miras. Ay, qué bonito. ¿Dónde está la Laura? Que le voy a hacer un corborón. Ponla aquí, te vaya a cansar. Qué bonito. Qué bonito. Venga, yo quiero. Yo quiero que tú te lleves a Sahar de San Isidro, entre las piedras y la cal y de mi playa de ensueño, un puñado de arena fina y flores recién cortadas de este parque, María Cristina. Venga, yo ya está. Ahora tú, yo ya no tengo más papel, ¿eh? No bebes, ya está el final. Ahora tú, ves. Ahora tú tienes que decir, María, Gessira. ¡Agecira! ¡Agecira! Gaussín. Tú me ofrendas, yo te doy. Nuestro pregón ya llega al fin. Más que contento me voy. Nuestros mejores deseos y todos a disfrutar que Algecira entre mares acaba de comenzar. ¡Viva el pueblo de Gaussín! Y que viva mi Algecira, la novia del zor dorado donde los mares suspiran. Vente para acá ahora, vente para acá ahora. Y digamos todos juntos. ¡Viva Algecira! ¡Viva Gaussín! ¡Viva Algecira, madre! Y viva yo también, ¿no? No, pero... ¿Cómo es? He dicho. ¡Ay, he dicho! Ya está, ya no digo nada, ¿eh? ¿Te llaman ahí los papeles? A pasarlo muy bien. Cuando don Ramón Montoya Se fue porque lo llamaron para una fiesta en la gloria. Quedaron tristes y solas sin que nadie las tocara las guitarras españolas. Por los tablaos derramaron lágrimas como lunares, todas las batas de cola y muertecitas de pena. Se quedaron las gargantas y los cantos y las penas. Antes de que don Ramón se fuera para las fiestas, y no habiendo allí guitarra, porque tampoco había juerga, Dios le dijo a San José, A San José, que es un santo que sabe bien de madera. José, hazme una guitarra. Una guitarra flamenca. Con el mejor palo santo y el más celestial que tenga. Y orgulloso del encargo, San José. San José hizo una guitarra que pa' qué. Los santos cuando la vieron, se quedaron pasmaítos. Y más de cuatro perdieron hasta el sentido. Y Dios no pudo por menos que decirle a San José, con un aire muy flamenco, ¡Olé! ¡Olé! ¡Olé las manos que hicieron esa guitarra española para más gloria en el cielo! Don Ramón tomó en sus manos la guitarra. En la gloria, el silencio se afinaba contra el filo de la rosa. Templó las cuerdas. Las cuerdas sonaron con un son de luna, pero de luna española. Y Don Ramón empezó su lesión mágica y honda. Sevilla reía en la prima fina, ligera y garbosa. Y Córdoba en el bordón lloraba una pena mora. Darros y Guadalquivires se enreaban en las notas. Y todo el aire andaluz iba en manos de Montoya. Cruzando sierra morena, saltando montes de Huelva. El silencio se rompió con un ola, con un ola que hizo historia. Y el cielo se hizo tablao por el embrujo embrujado de las manos de Montoya. San Pedro, que siempre tiene carita de mal humor, desde la puerta miraba como diciendo, esto no es serio, señor. Pero cuando Don Ramón hizo crujir en el tercio todo el alma del bordón. San Pedro sintió un duende como un diablillo gitano. Le corría por las venas y le subía los lábios. Y sin poder contenerse, y sin poder remediarlo, se echó pa'lante flamenco con una caña en la mano. Se echó el vinillo a la boca, lo paladeó un buen rato. Garrafeó pa' evitar que le saliera algún gallo, que yo no sé por qué San Pedro le teme tanto a los gallos. Y entonándose primero con un jipío bien largo, puso el cielo al rojo vivo con los tercios de un fandango. Permiso Con el permiso de Dios Y como premio a San Mano Escrito queda en la historia Desde hoy tendrán los gitanos Entraba libre en la gloria Y cuando vieron los santos Que al embrujo de Montoya El santo más serio estaba en lo mejor de su gloria Cecilia de Jorpián Y San David Mencona Y hasta la Virgen María Bonita como ella sola Con la luna por peineta y el sol por bata de cola Se bailó por alegría En el tablao de la gloria Muchas gracias Muchas gracias 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 Buenas noches Gracias 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 Que por sexto año consecutivo Lo mejor de los caminos posibles a seguir Para decidir cualquier encrucijada Porque como dictan las sabias y los sabios Que en el mundo han sido muchos Hay que caminar para ir Y no solo caminar para llegar Y es que la vieja Yashira O la nueva Algeciras Siempre están llegando a la alegría Derramada sobre sus plazas y sus calles Sus invitaciones a la vida De que sus moradores nacen Y que indican el camino A los campos de los sueños Que la configuran Mientras sus aguas besan la fraternidad Que como unas las despliegan Los inquilinos perpetuos de una tierra Cuyo término marcan los mapas Y cuya belleza dicta el corazón Lugar del sueño Parada y fonda de viajeros Donde la vida cabe La vida late Y la vida vuelve Cuando en septiembre se abre Esta patria temporal de los sentidos Que por nombre y norma Lleva a Algeciras entre mares Las fiestas de las culturas del estrecho Porque así en su geografía conjunta De emociones La propia Algeciras quiso Y ante tales certezas De este humilde regidor Que al pueblo escucha Este regreso Refrenda y ratifica Entre mares Y para todos Presto también a participar en la fiesta Porque la participación Es la parte fundamental de este evento Entendiendo que Algeciras Es la casa La casa donde se citan Todas las culturas del estrecho A la que el futuro más prometedor Está invitado Y que este año A la serranía se asoma Para dedicarle su tiempo Y su entre mares A ese hermoso balcón de la serranía Que es Gauzín Para ello Nuevamente hemos abierto Al morador Y al viajero Al transeúnte Y al visitante Las puertas de la historia Y lo hemos hecho En este parque temático Efímero Pero inolvidable Que es Algeciras Y que la devuelve A los siglos XVIII y XIX Hoy Entre legítimos sueños De progreso Cultura y amistad Junto al alcalde De un bello lugar De la hermosa Málaga Con quien tanto queremos Y que de esta historia Felizmente Forma parte hoy Porque antes de seguir Manteniendo abiertas Las puertas de Algeciras Entre mares Y en este año natural De 2019 Con honor me congratula A recordar Que no estamos Atravesando solos Este umbral Y es que No podemos estar solos Cuando la mejor compañía Se comparte En casa propia Entre aromas de veredas Y vistas compartidas Miradas cercanas Al romanticismo Al corazón Y a sus razones Disfrutadas Con parada obligatoria En la ruta De los viajeros románticos En su camino inglés Entre olores Y sabores Ancestrales De alfajores De rosquillos De almendra Ay Y de esos suspiros Por eso Estoy leyendo Un bando Que no es sino Un homenaje A las hermanas Y a los hermanos De Gautín Afortunados moradores A perpetuar Del balcón De la serranía Desde su mirada Fraternal En nuestra bahía Se clava Y hacia nuestra ciudad Avanza Para compartir Cultura Y fiesta Y mientras Al fondo Acaparando también Sus vistas En los días claros Ceuta Marruecos Y Gibraltar En cómplice Vecindad Con la historia Se ve Esa misma historia Que une Y no desune Y por eso Se emite este bando Con el que se entrega Las llaves De un futuro compartido Que también es una llamada Fraternal Y necesaria A la muy hospitalaria Ilustre Y siempre noble Villa de Gautín A la que con su alcalde A la cabeza Siempre esperamos A las puertas De la fiesta De la fiesta Y del progreso Y por eso Es Gautín La primigenia Saiguazán La roca fuerte La homenajeada En esta sexta edición De las fiestas De las culturas Del estrecho Que sin la presencia Del pueblo gauciñeño Levantado sobre La peña Que le da su nombre Nunca se entendería Del todo Y es que Es esta hospitalidad Que ambas poblaciones Atesoran La que hoy Se refleja En este parque María Cristina En este entrañable Lugar de encuentro De paz Y de respiro Donde arranca El sentido De estas fiestas Fiestas capaces De unir En el presente Y para la memoria Y su futuro La historia Y la concordia Que con el campo De Gibraltar Ceuta Marruecos Se escribe Mirando hacia Gautín Como siempre miran Desde Gautín Hasta esta bahía Porque en el fondo Estas miradas Se cruzan Son como El pájaro Ciriad De la música Montado en la guitarra De Paco de Lucía Y estas miradas Vuelan desde el tajo De una ronda eterna Por encima Del valle del Genal Hasta el castillo Del águila Donde a Gautín Su balcón Abre a las aguas De la bahía A la rica Y vasta De la geografía Campo Gibraltareña A su riqueza humana Al monte Calpe A la garganta Del capitán Al monte Hacho O a las grutas De Hércules Y esas miradas Vuelan Desbaratando Hostilidades Desbaratando Distancias En el mapa Del corazón De cada cual Para que como Destino emocional Siempre aparezcan Verdad querido Alcalde Y querido Cónsul Para que al final Aparezca esta ciudad De Algeciras Con vocación De cariño Y de camino Y es que No lo olviden Esta Algeciras Que se descubrió Ante su cultura A orillas del río De la miel A despecho Del censor Compartiendo Cégeles Y bulerías A eternizar Esta hermosa historia Sigue aspirando Y lo hace Aprendiendo Para seguir Aprendiendo a vivir Con vocación Del sur Y alma De madre Para invitar A quienes son A quienes están A quienes regresan Y a quienes llegan A sentirse tan especiales Como el gentilicio De esta tierra A invitarles A sentarse en la mesa Donde la vida Le pone nombre A cada sueño Entre los dictados Y los peceptos Con los que este bando Nace Desde una premisa Principal La de aprendamos Juntos A retornar A la cercana memoria De los días felices Y para ello Estas son Estas son Las actividades Los espectáculos Los desfiles La música El teatro Los mercados La gastronomía Y la cultura De Algeciras Entre mares En esta romántica tierra Perdón Patria de la alegría Temporalmente sitiada Temporalmente sitiada Por bandoleros De noble corazón Cada septiembre Bajo la luna De los sueños En este cielo Andaluz Que inmortaliza Lola Peche En Algeciras Para siempre Y es que Algeciras Es puerto Algeciras Es duendes Artes corazón Como ya han dicho La entrañable pareja De pregoneros En esta fiesta De las culturas Del estrecho Paco Y Mari En esta Su ciudad De Algeciras Ciudad Que es ejemplo De cultura Y convivencia En palabras De Mohamed Rafawi El cónsul general Del reino De Marruecos Algeciras Es como puente Para compartir Cualquier cielo Cualquier tierra Y cualquier mar Y que nuestra Subdelegada Eva Define como un ejemplo De interculturalidad Andaluza Y que también Para la homenajeada Villa de Gautín Que habla en boca De su alcalde Don Pedro Godino Martín Esta ciudad Y estas fiestas Son patrimonio Compartido Que une territorios Y personas Acerca Así pues Desde la ciudad De la bella bahía Seguimos haciendo camino Preparándonos Para estos días felices Que nos merecemos Que van a llegar Junto a nuestra gente Con su historia Con su corazón Y con sus costumbres Recreadas Y por eso Gobernando este Intemporal momento En tierras De Algeciras Se proclama El siguiente dicto Cuyo cumplimiento No es obligatorio Pero sí Es recomendable Para darle Vida al cuerpo Para darle vida A los sentidos Y así Desde este bando Oficial de las fiestas En este viaje Por el tiempo De aquellos ilustrados Y románticos Viajeros Que inmortalizaron La belleza De estas tierras Ante el mundo Conocido Les deseo Queridos vecinos Unas fiestas Unas fiestas Inolvidables Y por eso De nuevo En clave de cultura De futuro De diversión Emito el siguiente Bando De recomendado Cumplimiento Algecireñas Y algecireños De cuna De vocación De adopción Habitantes perpetuos Vecinos O visitantes Que a tiempo detenido Quedan empadronados Todos Hoy En esta Algeciras De los siglos XVIII y XIX Como alcalde De la ciudad Una ciudad hospitalaria Y culta Con la aprobación Y la complicidad De todos mis compañeros Del equipo de gobierno En virtud de las leyes Que solo dicta Al corazón Ordeno Declaro Abierta Las fiestas De las culturas Del estrecho 2019 Desde este mandato Como salvoconducto Oficial Para su disfrute Cumpliendo Los siguientes Seis preceptos Que son seis Como los seis Caños De la fuente De la villa Donde a morir Luchando Se fue Guzmán el Bueno Y que dicen Así Que salgamos A cultivar La alegría La propia Y la ajena Como una sola Y en perfecta Comunión Desde el sentido Colectivo De la fiesta Siendo uno Y siendo muchos Tolerantes Y diversos Pero nunca Nunca extraños Que este encuentro Seña de identidad Y patria abierta Siempre sea En la verdadera Concordia De los pueblos La concordia De las ciudades Y de sus gentes Ante el mundo Que entre Algeciras Y su estrecho Gibraltar Y su entorno Entre la montaña Y sus ríos A pie de calle Y a pie de fiesta El tratado El tratado Un escrito De vecindades Y de sueños A diario Ser nueve Que firmemos En este libro abierto Donde se escribe Sobre las paredes Del tiempo Recreado El pacífico Derecho Derecho A la felicidad Que todas las poblaciones Del campo De Gibraltar Ceuta Nuestro cercano Marruecos En corazón Y en geografía Destinatarias Sean Con estas Sus fiestas Desde el folclore Y su futuro Del mejor porvenir Económico Social Turístico Cultural Y humano Que con ellas Vamos a compartir Y último Que en estos días En Algeciras No asumamos Más despedidas Sino que solo Asumamos El reencuentro Y como ya conocen Los seis preceptos A su aplicación Y entrega Invoco Y lo hago En nombre propio Y en el de aquellos Viajeros románticos Que justifican Estas fiestas De las culturas Del estrecho Oficiadas Con este tratado Que señala Al sur De todos los sueños Siempre de guardia Como este bando Que ratifico En su presencia Y que ratifico En nombre de la paz Y de nuestro futuro Y para terminar Este bando Proclamado En una ciudad moderna Que sin dejar De ser ciudad Sigue teniendo La esencia De pueblo Arrimado A su folclore Agradecer Me toca Agradecer Me toca Como alcalde Y como vecino Y agradezco La entrega Y el trabajo De nuestras delegaciones Municipales Del equipo De gobierno De las asociaciones Vecinales De los particulares De los centros Docentes De las instituciones De las municipalidades De los colectivos Y a quienes Desde el mecenazgo Ponen el suma Y sigue A Algecidas Entre mares Y como Es la razón De ser Ustedes Ustedes Con su presencia Queda Oficialmente Reconocido Y para cerrar Este mandato De alcalde Este consejo De amigo Este deber De algecireño Les propongo Un sencillo ejercicio De imaginación Como homenaje A la bella población A la que este año Se dedica Algeciras Entre mares Por eso Les pido Y les invito A que lean Estos seis Preceptos Del bando Esculpidos En la base De un mirador Imaginario Colocado En un balcón De cada villa Y que desde ese balcón A la vez Todos juntos Al bancón De la serranía Miremos Para que los ojos abiertos De Gaucín Se posen Todas las miradas Y converjan Todos los futuros A la felicidad Siempre llamando Con un mensaje Un mensaje común Y de presente Sean felices Sean felices En esta vida Que les espera A las puertas De este bando Expedido Sellado Y rubricado En Algeciras Y entre mares A los veinte días Del mes De septiembre Del dos mil diecinueve He dicho Muchas gracias Es para mí Un gran honor Estar esta noche Sobre el escenario Y que sea El señor alcalde De esta gran ciudad Quien me ceda la palabra Para que yo hable En un atril Después de él mismo Después de bajar Ayer tarde Para presenciar El inicio De esta fiesta Con este maravilloso Pregón Y encontrarme Con que Gauzín Apareció en lo alto Del escenario Y a su lado Algeciras Y sorprenderme Gratamente Con esa glosa Sobre nuestro pueblo De la mano De Paco Cortina Y Mari Y la del regalo Y la del regalo segura Ciertamente Me di cuenta De que me lo habían puesto Bastante difícil Y después de escuchar Hoy a nuestro alcalde La dificultad Todavía es mayor Difícil Porque por mucho Que yo os diga Os cuente En este momento No seré capaz De igualar Ni de lejos Ese rato Que nos hicieron pasar Esas dos figuras Algecireñas Mari y Paco Que sé que están por ahí Entre el público Sencillamente geniales Sencillamente geniales Algecireños Algecireñas Vais a escuchar De mi boca Esta noche Y en más de una ocasión La palabra Gracias Y será así Porque es un profundo Agradecimiento El que siento El que sentimos Los vecinos Y vecinas De mi pueblo De Gautín Por este homenaje Que la fiesta De las culturas Del Estrecho Algeciras Entre Mares Hace con motivo De su sexta edición A Gautín Y sinceramente Me atrevería a decir Que es mucho más Que a Gautín Este homenaje Se le rinde A toda una comarca Vecina Y amiga Como es La Serranía de Ronda Y a todos los pueblos Que formamos parte de ella Por eso Mis gracias Mi agradecimiento En esta noche Lo quiero escribir Con palabras Y con letras mayúsculas Grandes Y quiero que quede Para siempre Reflejado En las aguas De esa bahía Que baña Esta magnífica ciudad Con el permiso De todos vosotros Quiero en este momento Expresar mi saludo Mi cariñoso saludo Para todos los míos Para todos los míos Esos que un día Dejaron Gautín Para venir a vivir A Algeciras A esos Que pensaron Que este era un buen sitio Para eso Para vivir Para trabajar Y para formar Y para formar Una familia Que duda cabe Que acertaron De pleno Para todos ellos Un cariñoso saludo Sé que hay muchos De ellos por aquí Familia incluida Menorabuena Algeciras Enhorabuena Y felicidades Por conseguir Con el esfuerzo Y el trabajo De muchos Que este año Se celebre La sexta edición De esta fiesta Por experiencia En mis años De alcalde de Gautín Sé que no es nada fácil Y en este caso Y tiene por lo tanto Un enorme mérito Ese hecho Hay que reconocer La importancia Que tiene conseguir Que con un motivo Lúdico y festivo Se una a un pueblo A otras comarcas vecinas Se crucen incluso mares Se cruce el estrecho Para llegar Hasta la vecina Marruecos Para que de esa unión De territorios Y de personas Poner en valor Cultura e historia Y por supuesto Con la participación Necesaria Y sin exclusión alguna De todos Para hacer cada día Cada año Más grande este evento Y para nunca Para que nunca olvidemos Que somos lo que somos Y vivimos Como vivimos Por esa historia común Que nos hace tan grandes Gracias Algeciras Porque mi presencia Hoy aquí También trasciende El mero papel institucional Este homenaje Es un nuevo escalón Que subimos este fin de semana Me atrevería a decir Casi una escalera entera Con este respaldo Sin fisuras Por parte del alcalde José Ignacio Del andaluz Y de su equipo Y de su equipo de gobierno Y por ende De toda esta ciudad A ese proyecto Del que también Soy partícipe Directo A esa aventura De la ruta De los viajeros románticos El camino inglés Ronda romántica Con toda la serranía Algeciras entre mares Con Gibraltar Y su campo Y Gauzin En el centro En el centro De ese eje Como parada y fonda No hacen falta Más ingredientes Aunque por supuesto Tenemos muchos más Cultura Etnografía Pintores Escritores románticos Contrabando Y arriería Caminos y rutas Que nos unen Y que poco a poco Están volviendo A ser transitados Enhorabuena por el acierto Y felicidades Felicidades por el éxito Gracias también Por la parte Que a mí me toca No cabe duda alguna De que en esta ciudad En esta comarca Hay personas En plural Personas Más que capaces De llevar a buen puerto Esta aventura Este proyecto De Algeciras entre mares Y no sé ni cómo Ni de qué manera Ni de qué manera Fue el encuentro Con este hombre A primera vista Con pintes y hechuras De señorito rondeño Pero que tiene un corazón Que no le cabe en el pecho Y la falta de pelo No es más que un síntoma De que hizo un pacto Con solo Dios sabe quién Para transformarlo En una cabeza Que no deja de inventar De crear Y de dar forma a ideas Y a cosas tan maravillosas Como este Algeciras entre mares O aquella ronda romántica O la otra ruta De los viajeros románticos Este proyecto De la ruta Que comenzó a fraguarse En su cabeza Cuando apenas Estaban empezando A andar Ronda romántica Y que poco a poco Va tomando forma Haciéndose a fuego lento Como los buenos guisos Pero siempre hacia adelante Y hoy En esta noche De septiembre Algecireño Con este acto De reconocimiento Y homenaje A Gautín Pieza clave En ese puzzle Recibe Una importante Inyección de fuerza Para continuar creciendo La unión De dos comarcas Como el campo De Gibraltar Y la serranía De Ronda Con motivo De estas fiestas Nos tiene que servir De ejemplo Para que lo mismo Suceda Con gobiernos Y administraciones Supramunicipales De las provincias De Cádiz Y Málaga Para que juntos Juntos Las dos provincias Consigamos que esta ruta Que nos une Que nos ha unido Nos siga uniendo Os puedo asegurar Una cosa Del personaje Del que os estoy hablando Aunque dudo mucho Que tenga yo Que venir A decir Lo que salta a la vista El acierto fue Es Y será pleno Y os digo más Ni os va a defraudar Y mucho menos A engañaros La presencia En el equipo De dirección O donde quiera Que se decida Colocar En la organización Será garantía Para que la fiesta De las culturas Del estrecho Algeciras Entre mares Sea referente Festivo y cultural En el campo De Gibraltar Y en nuestras Comarcas vecinas Creo que todos Sabemos ya De quien estoy hablando En estas palabras Gracias Faustino Por todo lo bueno Que aportas Y creas Para este proyecto Y para esta ciudad Gracias Algeciras Por pensar en él Y por contar con él Alcalde José Ignacio Amigo compañero Me contaban esta mañana Y tú ya lo sabes Que llegan elecciones Y está el pueblo Como para pedirle el voto Y no sé si está mal Que yo lo diga Pero como lo siento así Lo tengo que decir Qué pedazo de alcalde Qué pedazo de alcalde Tiene esta ciudad De Algeciras Y qué gran equipo De gobierno A su lado Qué pedazo de alcalde Y qué gran equipo Tu llamada Para estar esta noche aquí Se queda aquí Para muchos años Se queda aquí Muchísimas gracias Voy a terminar Voy a terminar Casi como empecé Vecinos Amigos Familia de Algeciras Venimos desde el balcón De la serronía Se ha hablado mucho De eso esta noche aquí Esta mañana Como tantas otras Lo abrimos de par en par Para saludaros Para daros los buenos días En la distancia De apenas unos kilómetros Esta tarde Noche ya Estamos aquí Hemos paseado Junto a vosotros Vuestras calles Y ahora nos encontramos En este maravilloso parque Para daros Una vez más Las gracias Con vuestro permiso Yo quiero ser Algecireño Queremos ser Y sentirnos Mi pueblo Mis vecinos Y yo Por este fin de semana Especiales Queremos pasear Desde el rinconcillo Hasta San García Desde Getales Hasta Punta Cebuche Recorrer los parajes Del río de la miel Y perdernos Por sus angosturas Visitar a San Bernardo Y rezar a la Virgen De la Palma Y por qué no Por qué no Terminar bailando Los sones De la novia guapa Del sol Desde la serranía De Ronda Desde nuestro Valle del Genal Desde Gauzín Siempre agradecido Algeciras Y su buena gente Viva Algeciras Entre mares Viva Algeciras 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 ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! 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 ¡Adiós, cariño! ¡Ahora nos vemos! ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Como se nota la influencia, eh! ¡Ja, ja, ja! ¡Adiós! 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 ¡O da más, nooo! ¡Adiós! 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 ¡Vamos! ¡Adiós! ¡Gracias! 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 Con los suyos no verás, cuando te hablo de amorecer. Y yo, mi hija con un paelín. Amén. 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 ¿Qué es la pena? Tengo celos. Cuando vi que discurrías y que al tiempo que llorabas tu mamá también le llorabas, supe que los tenías Más ni me admira ni espanto que... Más mi amante o mi enemigo pensó que hablaba contigo y su amor me declaró Pues desea cure tu miedo ¿Don Juan? No es Don Juan ¿Qué? Él viene Pues no me has de esconder Por esa falsa escalera se va a un cuarto principal, espérame, Lenny Mortal, mi alivio, tu alivio espera Para verle en ocasión que no me ve... Después de Dios, bodegón Luego dirán que es deshonra comerlo allí con sabor Wendolín, Cecil, es muy penoso para mí verme obligado a decir la verdad Sin embargo, debo decirles que no tengo ningún hermano en el futuro Bomburismo, ¿verdad? Y bomburismo del mejor El mejor bomburismo que con... Tener en cuenta para nada que es mi pupila En fin, tienes pocas posibilidades de casarte con Miscan No creo que sea nada verosímil Tu enlace con mi... ¿Cómo puedes estar ahí sentado comiendo pastas tranquilamente Mientras nos vemos en un apuro tan terrible como... Me mancharía los puños de mantequilla, estoy seguro Para comer pastas hay que estar muy tranquilo Es la única... ¿Aquí estás ahí sentado? ¡Muah! desde el morpino, mi niño Que no no puede sufrir ¡Ay! ¡Sol y luna! ¡Ay! ¡Luna y cielo! ¿Dónde estuviste rogando que tan guapo te pusieron? ¿Dónde estuviste rogando que tan guapo te pusieron? Ay, 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 ¿no me debes vida mía? Ay, 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 que sin ti no se quedaría La, 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 la Muchas gracias. Gracias. Probablemente sea el alma el mentor de esta fiesta y sería indispensable sin su presencia, rogamos la presencia aquí de don Faustino Peralta, que fue pregonero de estas fiestas al pasado año. Gracias. Ha llegado y en nombre de esas modistas, de esas costureras, de esas índices que visten de Hermosa, se visten de El Tremar y Algeciras, va a recoger el catip y su premio y su reconocimiento, Valentina Aparicio. Le entreguen el reconocimiento Jessica Rodríguez y Javier Vázquez, nuestros consejales. Gracias.